Volviendo al tema de la recuperación de los espacios públicos para que la gente vuelva a encontrarse en la calle, pero para que pueda encontrarse en la calle tiene que tener unas condiciones mínimas de movilidad y uno de ellos es el servicio eléctrico para el alumbrado ciudadano. Para que pasen cosas como la que vivimos en Madrid, los inmigrantes que vivimos en Madrid, la apreciamos mucho en Madrid, en España. Claro, y porque podemos contratar, pues, o sea, yo voy a Venezuela y yo no puedo salir después de las 7 de la noche porque no hay alumbrado público, que es la hora en la que la delincuencia actúa con más impunidad. Aquí en España, si a ti te da la gana, te puedes ir a la Gran Vía a tapear hasta el partido y no pasa nada. Habrá eventos como en todos lados, por supuesto, porque es una gran metrópoli y ninguna gran metrópoli se escapa de eso. Pero eso es lo que más o menos te estoy tratando de explicar en lenguaje llano. En Venezuela el presidente que venga, y si es Capriles más todavía, tiene que comenzar a rearmar el tejido social para que los venezolanos podamos encontrarnos nuevamente cara a cara en un espacio público para compartir cosas. Y eso pasa, en principio, por darle la primacía y el protagonismo a un gran proceso de paz en el cual cada uno de nosotros, los venezolanos, tiene que participar dejando al lado las armas, los insultos y perdonando también. Pues con esta reflexión, Noé, si quieres, nosotros te invitamos a que vuelvas al programa una vez que hayan transcurrido las elecciones y comentemos un poco el resultado y qué va a pasar a partir de entonces. Vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes y a los amigos de Iberoamérica 3. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta, más cosas. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 Gracias.